Se refería al senador Franklin Rodríguez, que leyó, no que opinó, sino que leyó el reglamento lo que dice sobre la sede de la juramentación. Pero además él termina diciendo algo que mucha gente no ha reparado en ello, que ese es un acto que se supone que quien lo organiza es el Congreso Nacional. Así es. El Congreso Nacional, porque hasta que el Congreso Nacional no juramenta. Quien asume la presidencia incluso en ese momento es el presidente del Senado. El presidente de la Asamblea. Exactamente. El presidente de la Asamblea. Que es el presidente del Senado, pero es el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces no solamente se está violando lo que establece la Constitución, lo que establece el reglamento, sino que también se está interviniendo en asuntos que son competencias de otros de los poderes del Estado. A mí lo que me choca es que esto se produzca en momentos en que el propio presidente Luis Abinader ha declarado, y así lo ha hecho entender, que la prioridad es ponerle candado a la Constitución con relación al tema de la reelección. Entonces solamente con ese tema. Los otros son susceptibles de ser violados. Señores, esto aparentemente, aquí solamente existe una discrepancia en torno a donde debe celebrarse la juramentación del presidente de la República. No, eso va más allá. Eso va mucho más allá. Y yo creo que lo que estamos viendo en ese sentido resultó minoso. Porque si así es que vamos a tratar de ahora en adelante los asuntos de la Agenda Nacional, los temas cruciales de la Agenda Nacional, entonces yo estoy realmente preocupado. ¿Cómo es posible que usted esté hablando de modificar la Constitución para hacer respetar lo que se establece en cuanto a la reelección? Y entonces en otro aspecto usted lo viole alegremente. Porque lo que está diciendo el senador Rodríguez, Franklin Rodríguez, no es un invento, no es una opinión, es leyendo. Gracias. 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 Gracias.